En el año 2002, en Colombia no solo se repartía plomo, la escena de la electrónica Underground comenzaba a sacar sus propias joyas y en este panorama aparecía AM770, proyecto que tenía en mando a un tal Simón Mejía. En el estudio de Simón veríamos prenderse el primer chispazo del nuevo fenómeno de la música nacional. Un boom que se metía con fuerza en una movida electrónica contagiada por sonidos folclóricos. Nacía Pomba Estéreo. Recuerdo que nos encontramos en Nueva York, Simón y yo, cuando él estaba preparando su primer EP. En ese momento, yo y eso a mí me pareció muy bacano. Y dije, esa mezcla como de cumbia y house, tiene sentido, hace mucho sentido. Y ahí nos vimos, y ahí fue cuando decidimos empezar a trabajar juntos. Con toques de folclor y música electrónica, Simón Mejía y Lisa Humet asumieron el mando de la nave madre de la nueva música local. Sus experimentos tropicales comenzarían a incrustarse en todas las pistas de baile. En el año 2009 lanzaron Estalla, el álbum que contenía uno de los primeros himnos de la escena musical alternativa en Colombia. Fuego. No tuvo que pasar ni siquiera un año para que Bomba Estéreo fuera elegido por unanimidad como la artista Shock del Año. Sabíamos lo que se venía. Fue muy loco porque nosotros nunca lo sentimos como un éxito, ¿cierto? Nos fuimos dando cuenta a través de los años que ese disco había gustado mucho. Pero bueno, cuando una banda gira dos, tres años con un álbum, es porque el álbum salió bien. Bomba Estéreo, sin embargo, tuvo que hacer una vuelta paradójica. Antes de convertirse en un fenómeno de la música local, tuvo que pegar y estallar afuera. Pisó cuanto escenario puro, ese grito de independencia se tomó el globo y volvió a sonar con fuerza en el año 2012 con el lanzamiento de su disco Elegancia Tropical. Muy importante lo que ellos lograron hacer, como unos pioneros del sonido electrónico, el electrónico mezclado con la música colombiana. Ha influido mucho todo ese bagaje internacional que ellos llevan aprendiendo y tomando un montón de cosas que ven en diferentes escenarios del mundo y aplicándolos a su propio sonido y a su propia barca registrada que ellos han creado a lo largo de los años con su música. Reafirmando su propuesta, Bomba Estéreo firmó con Sony Music y volvió a dar el salto. Se convirtió en un referente de la nueva música, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Su sonido se volvía tan potente que alcanzó incluso para que llegara hasta los oídos del mismísimo príncipe del rap, el señor Will Smith. Porque fue elegida como la mejor nueva banda del mundo por MTV. Porque ha pisado los escenarios de los festivales más grandes del mundo. Porque uno de sus álbumes aparece en el Top 10 del Billboard World Music. Por su nominación a los Latin Grammy a Mejor Álbum Alternativo y el premio a la Mejor Banda del 2012 de iTunes Latino. Porque ahora no solo es esta casa, sino el mundo entero quien los reconoce. Bomba Estéreo se convierte en la primera banda que repite como nuestro artista shock del año.